Hola, vamos a ver la canción Simplemente Amigos de Ana Gabriel La versión original está en Fa sostenido No sé, no sé cómo tocarla en Fa sostenido Porque yo la pasé a Sol Voy a tratar de desglosarlo La verdad, yo cuando toco, improviso mucho Entonces, como yo aplicar una versión así La única versión, va a ser muy difícil Voy a tratar de hacerlo para enseñarse la canción, ¿no? Estamos en Sol Mayor Y empezamos con el acorde de tónica Que es Sol, Si y Re Y en la mano derecha es Re, Sol, Si Después pasamos, veamos solo la mano izquierda Sol, después Si menor El Sol, lo que tenemos aquí lo pasamos al Fa sostenido Después el Do Mayor Que es Sol, Do, Mi Después La menor La, Do, Mi Y después Re Y aquí me gusta poner este Re La, Re, Sol La, Re, Fa sostenido Es un Re, Sus, Cuatro Que resuelve al Re Mayor Si lo hacemos con ritmo Sería Si, Sol Mayor Sol Están dos cuartos Para que les cuente Uno, Dos, Sol Si, Menor Do Do La menor Otra vez La menor Re Y Re Esta es la intro Esta es la intro Mano izquierda de intro Otra vez Un, Dos Un, Dos Un, Dos Sol Si, Menor Un, Dos Si, Menor Do Do otra vez La menor La menor Re Mano derecha Que hacemos Recuerden que Empezamos aquí Y tenemos hasta arriba Este Si Si, Do, Re Do, Si, Mi Do, Re, Mi Do, Re, Mi Siguiente La, Si, Do Do, Re, Mi Entreves Do, Si, Re Desde el ácido Aquí hago mi Re Do, Si Otra vez Todo este intro Verso Aquí yo Me mismo Me Bate Porque Empiezo En un Re Están bien Siempre Tener claro En donde Empiezan En que nota Empieza en una melodía Eso les va a ayudar mucho Para Ya después Se la van siguiendo Y no tienen que estar pensando Nota por nota Aquí empezamos Un Re En la melodía Y en la harmonía Sol mayor Y en la harmonía Más o menos Yo Yo la verdad Cuando la toco Le adorno Le pongo Terceras O le pongo Sextas Que son Intervalos Que se acoplan Muy bien A la armonía O Luego dejo Pegado Notas Que corresponden A cada acorde Para complementar La melodía Principal Entonces Por eso Y tocando Solo la melodía Para que sea Más claro Para ustedes Para mi Es más complicado Entonces Espero que disculpen Si me equivoco Sol mayor Un Dos Tres Cuatro Tiempos Tenemos este Sol mayor Después el Si menor Por dos tiempos Un Dos Y después Do Dos tiempos Y después Re cuatro tiempos Melodía Re Si Re Mi Fa Sustenido La Sol Fa Sol Do Re Re Y aquí hago Un adorno Que hace otro instrumento No la voz Mantengo este re Como les digo Para que se oiga Más bien Y le agrego La Sol Las No La Sol Sol La Sol Fa Siguiente frase Mi 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 Y empezamos En el Do Do Mayor Voy a apurarme Porque la pila Está baja Do Do Re Re Si menor Si menor Mi menor Mi menor Mi menor Cada uno De estos Por un compás De dos cuartos E De dos De dos aburre Mi, 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 sol, fa, 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 la, sol, fa, mi Si lo juntamos Todos juntos Uno y dos Siguiente frase Empezamos en el mismo lugar que en la frase anterior Do mayor con la mi de aquí Acordes Do, do, re, re, sol, sol, sol y sol ¿Qué? Melodía ¿Qué?